Al concluir la versión número 110 de la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, que se realizó de manera virtual del 6 al 8 de julio, los obispos han reflexionado sobre el panorama del país en medio de la crisis de la pandemia y sobre los desafíos que debemos asumir para superar esta y las demás pandemias que nos afectan. El tema central era cómo analizar el contexto social que estamos viviendo a partir de esta pandemia. Esta era una asamblea también evaluativa del trienio que hemos concluido y hubiera sido también electiva, nueva directiva de la conferencia, pero no se pudo porque la Santa Sede pidió que la elección sí se hiciera cuando ya estuviéramos todos presentes en aula y presencial. El lema que acompañó el trabajo de los obispos en la primera asamblea plenaria virtual es Al Servicio del Evangelio para la Esperanza de Colombia. Y por su parte, nuestro arzobispo Monseñor Gabriel nos invita a reflexionar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente al cambio social. A todos nos toca repensar, no como para mirar hacia atrás y quedarnos paralizados de qué pasó, sino para mirar puntos de esperanza. Y una de las grandes lecciones es que tenemos que aprender a trabajar más en equipo, en sinergia. Tiene que trabajar la iglesia con el sector educativo, con los gobiernos locales. Todos tenemos que estar empujando para el mismo lado. Me gusta poner esa comparación porque cuando un vehículo está varado y unos empujan para adelante y otros para atrás, pues no se puede realizar. Pero cuando todos estamos empujando para el mismo lado, las cosas pueden ser mejor. En esta asamblea reflexionaron acerca de temas como la familia siendo la célula de la sociedad, el ámbito educativo, sectores como la economía, la salud, las comunicaciones y flagelos como la corrupción y el recrudecimiento de la violencia en las regiones, entre otros temas que nos llevan a repensarnos como nación. Es un país donde hemos sido muy individualistas, muy egoístas. Cada uno quiere sacar su propio proyecto y con provecho personal, a veces dándole que somos vivos. Esa cultura tenemos que tratar de cambiarla y saber que debemos buscar un proyecto común en el que todos nos sintamos responsables de todos, un proyecto solidario. De esta manera, la Asamblea nos deja para el pueblo católico colombiano nuevas tareas y responsabilidades frente al avance de nuestra sociedad, continuando siempre con la tarea evangelizadora. Iglesia significa precisamente eso, comunidad. Y a veces hemos entendido que la iglesia es la jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Todos los bautizados somos iglesia. Y un buen ciudadano, pues, se compromete con el crecimiento de su pueblo. Y si es cristiano, si es bautizado, mucho más. Porque un buen cristiano deberá ser siempre un buen ciudadano.